TATUAJES Desde hace mucho tiempo me llama la atención el tema de los tatuajes. Hace un tiempo largo, fui consultando a todas aquellas personas que en mi transitar físico compartían mi espacio para saber cuáles eran sus motivos detrás de cada tatuaje. Y en resumidas cuentas, después de tanto tiempo decidí finalmente expresar lo que siento y lo que creo. Descubrí que cada tatuaje tiene una historia y con ella tiene un sentimiento. El cuerpo humano no solo sirve para un recipiente para la conciencia, sino que nos brinda un punto de vista subjetivo dentro de la dimensión física. Este avatar que somos y sus características únicas nos brindan un sentido divino de la individualidad que somos, en medio de todo este colectivo llamado sociedad. La piel, como nuestro órgano más grande, es como si fuera un lienzo vivo de materia energética vibratoria. Sí, así como lo oyes, energía pura. Muchas civilizaciones antiguas y modernas han utilizado esta manifestación externa del ser para transmitir su energía, personalidad y pertenencia. Todo simplemente a través de marcas en el cuerpo, ¿no? Como si fuera un legado cultural. Los tatuajes tienen la capacidad de actuar como amplificadores que pueden mejorar o restar valor a la frecuencia o el rango en el que tu cuerpo está vibrando actualmente. Plasmar un tatuaje es revelar vívidamente el mundo interior que tienes de cada uno en pantalla completa, en una pantalla de cine. Quienes eligen hacerlo, a menudo lo hacen con fuertes intenciones. Algunos desde la rebeldía y otros desde el amor. No es tan solo el tatuaje en sí como diseño, sino como la conciencia detrás de él. ¿Te hiciste un tatuaje para presumir o para impresionar a los demás? ¿Te hiciste un tatuaje porque estabas en un momento de tu vida en el cual sencillamente tenías odio, rabia, ira y lo hiciste a modo de rebeldía? ¿O simplemente un recordatorio de buenos momentos que expanden tu energía y tu conciencia? Si la intención del tatuaje es crear una hermosa obra de arte dedicada a la magnificencia y a la belleza de la creación en sus niveles más infinitos, el diseño como tal ayudará a expandir esa belleza y a expandir las frecuencias fundamentales del amor, tanto en el campo energético tuyo, propio de tu cuerpo, sino también en la misma tierra. Los tatuajes creo que son importantes. Siempre quise hacerme uno y al día de la fecha no lo he hecho todavía. Los tatuajes en muchas culturas son sagrados, así que simplemente ten conciencia que te tatúas. Los tatuajes pueden crear energías de pesadilla, de baja frecuencia, para adherirse a tu cuerpo y podrían tal vez convertirse como en una especie de sentencia. Los tatuajes pueden y crearán enlaces de frecuencia que se relacionan con el diseño en sí mismo. Así que, sé consciente de lo que vayas a tatuarte. Sé consciente de cada tatuaje que vayas a realizarte. Soy Diego Matus, mentor de vida, y este fue un nuevo episodio para Expande Conciencia. Como siempre, si crees que este contenido puede ser de ayuda para alguien más, simplemente comparte. Te dejo un gran abrazo y nos escuchamos en un nuevo episodio para Expande Conciencia.